Su primera foto oficial. Yo creo que lo mejor es continuar y aceptar este reto de darle la vuelta. Claramente es una respuesta a los rumores de que supuestamente la había seguido. Yo al final nunca sabes quién va a ser la persona de tu vida. Ahora el exfutbolista ya no esconde su relación y hace unos minutos publicó su primera selfie con la española. En la imagen se puede ver a la pareja en una posición claramente romántica, con piqué recargado en el hombro de Clara. La publicación consiguió rápidamente casi 4.000 likes, además de 15.000 comentarios, varios de ellos con frases de canciones de Shakira. La primera imagen como pareja de Clara y Gerard también cumple el propósito de echar por tierra los rumores de infidelidades que los han seguido últimamente. El fin de semana había trascendido que la pareja tuvo unos cuantos dimes y diretes que hizo que ella regresara a casa de sus papás, también para evitar que los paparazzis estuvieran ahí siempre atrás de ella. De ese desencuentro, supuestamente ella le reclamó las estrofas del exitoso corte de su ex, en el que le hace referencia, que lloró, le pidió perdón y le suplicó que regresaran. La actitud de Piqué no hizo más que levantar sospechas. Él se fue a París en solitario y ahí se encontró con la modelo Irina Shaik, con quien lo captaron en varias instantáneas y hasta se les relacionó sentimentalmente. La prensa rosa ibérica no se detuvo ahí y también comenzaron a publicar la versión de que el exfutbolista también había tenido un desliz con Julia Pujgali, una joven con máster en derecho, que al parecer también es empleado de Gerard Piqué. El paparazzi Jordi Martin causó euforia al publicar estas fotografías de la joven, escribiéndole a Gerard lo siguiente. ¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti. Pero Clara tampoco se salvó. Ahora se dice que la joven de 23 años de edad es muy cercana al entrenador Pep Guardiola, a quien conoció porque estudió con sus hijos en la misma escuela catalanista. A partir de entonces surgió una buena relación y ahora se les relacionó sentimentalmente. Unos chismes que también terminaron hoy con la fotografía de Gerard y Clara. Antes de que pusieran el punto final a su relación el 4 de junio del 2022, con un breve comunicado publicado en EFE, como lo hicieron los exduques de La Palma de Mallorca, la infanta Cristina e Iñaki, Gerard Piqué y Shakira había festejado el 14 de febrero con la publicación de una imagen, la cual podemos decir que hoy en día se parece bastante a la de Gerard Piqué y Clara. La foto referida fue posteada por la colombiana el 14 de febrero del año pasado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.